Con el permiso, Presidente. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mi compañera diputada. Pienso que la seguridad es ahorita un tema principal y de los que tenemos que atacar y velar por todos los ciudadanos de Quintana Roo, pero definitivamente no se puede dejar en manos de una administración saliente algo que es tan importante y que todos los quintanarroenses estamos ávidos de tener en las mejores condiciones. Si la seguridad se le quita a un municipio, se va a salir yo creo que hasta más de control precisamente porque la administración que tiene a su cargo en este municipio, en particular Solidaridad, pues tiene que demostrar que puede proteger a sus ciudadanos. Para eso es para lo que va a trabajar. La Presidenta Municipal y todo su equipo van a trabajar por los ciudadanos solidarenses. Ellos van a demostrar cómo se hacen las cosas y tienen que protegerlos. Ellos votaron por esta nueva administración por algo, porque le tienen confianza y hay que darles esa tarea, hay que dejársela los próximos tres años, porque la que ya sale en cuatro años, en cuatro días, no creo que pueda ser ya nada más. Entonces, mi voto va a ser en contra, definitivamente, porque no se puede dejar la seguridad hacia la deriva. Es un tema muy delicado y la nueva administración tiene tres años para demostrar que se puede, cómo se pueden hacer bien las cosas y pues hay que trabajar a favor de los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.